Un joven que estaba parado en la vereda, otro que venía en la moto, en una moto, pareció 110, 150, oscura, sin casco, efectuó un disparo. ¿Alcanzaste a ver si llevaba casco o no? No, sin casco, creo que yo, sin casco, sin casco, sin casco. Lesionó la altura de la cabeza, formó 911, se constituyó la ambulancia, prestó a servicio y en este momento tenía el hospital que estaba haciendo intervenir. Un testigo presencial es un efectivo policial, en este momento está en base de unidad investigativa para recepcionarle testimonial. Estamos tomando un pesito de estos galletas, cuando salgo, dice alto policía, nada más, pasó pero rápido y sé que pasó derecho, nada más. Ah, la explosión del disparo de policía. Sí, dos, dos disparos, dos, escuchamos dos, ¿no escuchamos? Dos, tres, dos, tres o cuatro. Hay un operativo cerrojo con ayuda de Cuerpo Especial y de la U.A. Cuerpo Especial y de la U.A.